Gracias por continuar con nuestro mundo, gracias Cristian. ¿Qué es la afonía? ¿Qué es la disfonía? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque a veces también perdemos la voz. De eso vamos a estar platicando con el profesional que hoy nos acompaña. Él es otorrino laringólogo, de los más destacados a nivel nacional e internacional, el doctor Michel Nuyens, a quien le doy la cordial bienvenida. Doctor Nuyens, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la disfonía? ¿Qué es la afonía? Hola Mario, buenos días, gracias por tenerme nuevamente aquí, es un gran placer. La afonía es el cambio de voz o ausencia de voz. A es ausencia, ¿verdad? Se confunde mucho porque muchos de los pacientes dicen estoy afónico, eso quiere decir que ya no pudiera emitir voz. Está ronco. Está ronco. La palabra correcta sería disfónico. Y apenas se le oye. Exactamente. Ahí está, eso. Entonces esa es la diferencia. Afonía es que es muy raro realmente no poder emitir voz. Generalmente es una ronquera y trastorno. Afonía es ausencia de sonido. Totalmente. Disfonía es cuando nos pasa lo que nos pasa normalmente. Que fueron al concierto, estuvieron grito y grito, toma y toma, y al día siguiente casi no se les escucha. Así es. O fueron al estadio y ese tipo de cosas. Correcto. Para ir entendiendo el ejemplo, esa es disfonía. Disfonía. Sí. Afonía es cuando no hay sonido. Ya no se puede hablar. ¿Por qué me quedo sin voz? Pues hay varias razones y es importante verlo porque depende también de la profesión. Bueno, ustedes que usan mucho la voz, cantantes, abogados, médicos, en ese sentido también. También si hay una disfonía, la causa más frecuente son los famosos nódulos o pequeños pólipos que se forman en la cuerda vocal, que se forman por el, digamos, el trauma, el golpeteo de las cuerdas uno a otro. Entonces se forma esa pequeña lesión y eso causa que perdamos la voz. Doctor, ¿cuántas cuerdas vocales tiene el ser humano? Sí, eso me llama la atención. Siempre me preguntan. Es como una guitarra, tenemos seis o no, o ocho o doce. No, la verdad es que tenemos solo dos. Son dos cuerdas, las únicas. La laringe realmente lo único que hace es generar el tono base, así se llama, y la parte de la boca, la lengua y todo es lo que genera la voz, el sonido, la comunicación, las palabras. ¿Cómo hacerle para que a las personas que se mueven o nos movemos, dentro del ámbito en donde tenemos que hablar mucho o generar mucho sonido, no perdamos la voz? Sí, hay recomendaciones muy claras, por ejemplo, la hidratación, ¿verdad? Depende, digamos, también incluso pastores, sacerdotes que hablan mucho tiempo, hacer pausas, tomar bastante agua, antes, durante y después. Siempre la colocación del famoso vaso en las presentaciones, realmente sí lo deben de hacer. Hay que tenerlo también, si esto es muy recurrente, tenemos obviamente desde cantantes hasta... Don Vicente Fernández toma tequila. Eso también ayuda, así es. No, es un problema muy común y tal vez el tema que también deberíamos de tocar es la disfonía persistente de más de dos a tres semanas, esa amerita siempre consultar a un especialista. ¿Por qué? Porque la otra causa, obviamente, es que puedan tener un tumor en la cuerda vocal. Uy, eso está delicado. Sí. ¿Qué pasa cuando yo no me dedico y no tiene mi profesión, mi trabajo, no tiene nada que ver, nada que ver con estar hablando? A lo mejor yo soy, qué sé yo, herrero, yo me la paso pero silbando o escuchando música en mis audífonos y trabajando todo el día concentrado en lo que estoy haciendo, pero pierdo la voz. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahí, bueno, dos cosas hemos tocado, hay que recordar que también infartos cerebrales, ¿verdad? Un ACV, el famoso, puede causar también trastornos en la voz porque hace que la cuerda no se mueva y el otro es sobre todo si fuma, hay que tener cuidado porque puede ser el primer síntoma de un cáncer de laringe. Sí. Y la ventaja es que afortunadamente el cáncer de laringe se manifiesta tempranamente con cambios de voz y es algo que podemos prevenir y que podemos tratar. Justo eso le iba a preguntar porque a veces ha sucedido que alguien tiene una tonalidad de voz con la que le hemos conocido y de pronto lo volvemos a ver y se escucha diferente, se escucha raro. Entonces, esta persona tiene que hacerse exámenes, tiene que hacerse un chequeo, ¿no? Esa es la famosa laringoscopía, es un poquito, generalmente lo podemos hacer a través de la boca, a través de la nariz con una cámara especial y ahí es donde vemos las cuerdas vocales y si tiene algún tipo de lesión o algo sospechoso que amerite, por ejemplo, una biopsia en el futuro. Doctor, ¿cuándo tenemos que disparar alarmas? ¿Cuándo realmente debemos presentar alarma y decir, bueno, no, esto ya no está normal, esto ya está extraño, esto ya está raro, tengo que ir al especialista? Bueno, pérdida de voz persistente a más de tres semanas, deben de consultar. Puede ser obviamente también un polipo benigno, pero sí tienen que consultar, sobre todo si tienen también factores de riesgo, cigarros, marihuana ahora que está bien de moda y también alcohol. Obviamente la combinación de tres incrementa el riesgo de un cáncer a nivel laringio, acompañado de dolor y también problemas para tragar, la sensación que dificulta el tragar. No tocamos este tema rápido, pero sí es importante también el reflujo, pacientes en reflujo, sobre todo el reflujo que llega hasta arriba, puede causar ronquera o disfonía en la mañana, amanecen roncos. Sí, eso está interesante. Para quienes nos dedicamos a esto, puede que haya sido una noche larga de música y al día siguiente esté disfónico, ¿eso es normal o no debería ser? Eso es normal. Eso hubo abuso de voz, lo vamos a poner así, las cuerdas locales se inflaman y con reposo de voz y todo y listo. Perfecto. Le pregunto esto porque seguramente muchos compañeros también tendrán la duda en el camino. Doctor Nuyens, siempre es importante el estar pendientes porque siempre lo decimos en nuestro mundo, lo que vamos promocionando en el camino es la prevención. Tips de prevención. Tips de prevención, depende de la profesión en que estén. Uno, hidratarse bien. Dos, reposo intermitente en la voz. Tres, consultar, obviamente. Y cuatro, prevenir, sobre todo en la exposición crónica a cigarro, alcohol. También no hay que menospreciar el uso del vaping y el famoso cigarro, ¿verdad? El puro. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Nuyens. Siempre es interesante el poder aprender. Se aprende mucho con ustedes. Así que a partir de ese momento yo voy a dejar algo más del programa y yo voy a hacer un reposo con la voz, ya no voy a hablar, voy a hacer un reposo de unos minutos. Así que gracias, doctor. Qué bueno que vino. Seguramente nos encontramos para hablar otro tipo de temáticas. Que esté muy bien. Muchas gracias. El doctor Michel Nuyens hoy ha estado hablando con nosotros de por qué...